Sí, estamos acá con Lucas Prato, bueno, marcábamos. ¿No le encontraron la vuelta, Verano? No, jugamos mal, nos hicieron goles de la casa, pelota de contragolpe, saliendo, marcando mal, laterales que ellos hacen jugadas complicadas. Bueno, jugamos mal, hay que admitirlo, pero bueno, tenemos un partido entre semana por Copa y tenemos que ir a ganar a votar. ¿Quizás se desarmaron rápido ustedes? ¿Cómo? ¿Se desarmaron rápido durante el partido en un momento? No, creo que el segundo gol, al ser en una jugada, de un rechazo, terminar mano a mano, eso nos golpeó un poco, porque sabíamos que lo teníamos a tiro. El primer tiempo ellos tuvieron el gol que fue de un lateral y nada más. Nosotros, más allá de que no tuvimos buenas ocasiones de gol, tampoco hicimos un mal primer tiempo. Pero bueno, después del segundo gol se nos cayó todo abajo y jugamos muy mal. ¿Te sorprendió el cambio de lote de lo que hicieron contra Newells y con esto o es solamente lo que vos marcabas? Que hoy jugaron mal y nada más. No, lo hablé, lo hablé después del partido de Newells. Si mantenemos esa regularidad, vamos a andar bien. Si tenemos partidos como este, como el que nos pasó con Boca, vamos a terminar mitad de tabla. Tenemos que mejorar eso, ser regulares, no jugar todos los partidos como contra Newells, porque sabemos que es muy difícil, pero saber que tenemos que jugar todos los partidos regulares para sacar los partidos adelante. Hoy un equipo muy jodido en su cancha y así terminamos por errores propios, jugando mal, perdimos. Gracias, Lucas. No, gracias a vos.